Seguimos con la jornada de detección Se me fue el carajo aquel Hay una raíz justo Miren amigos Y se largó a llover Y se largó a llover Bueno Así fueron mis días en Córdoba Miren como se ve por allá Espectacular Vamos a quitar la cuesta arriba Mi espina No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!